Es un tipo que su estilo de dirección era de mucho coraje y de ir para adelante. Eso yo lo aprendí de él. Pero hubo un hecho una vez que muy inspiracional para mí. Era una fiesta de fin de año. Yo era gerente. Normalmente ahí se invitaban con tus mujeres, con tu novia, a la fiesta. Me acuerdo del Palacio San Miguel, ahí en el centro. Estaban los socios, estaban con sus mujeres y los gerentes con sus mujeres. Yo estaba en una mesa con mi mujer ahí, con Alicia, y él saludaba a todos y conocía a todos. También lo mamé de él eso. Tenés que conocer a las personas. Igual ahora me cruzó con gente que me saludó y no me acuerdo. Bueno, se acerca a la mesa saludando a todos, uno por uno. Y acá estaba, por ver, acá estaba la mujer sentada, que estaba acá, y el niño acá. Y después de la mano en la espalda a ella y le dice, cuidanos mucho porque es muy importante para nosotros. Me quedó grabado siempre eso. De cómo tenía esa capacidad, esa transmisión que fue genuina, porque no estaba actuando. No me olvido nunca más de eso, porque eso sintetiza pensar en el otro, siempre tener presente al otro. Por ahí te maltrataba, o maltrató en el escritorio de él, pero guarda. Pero será así porque es su forma, pero era una persona sumamente humana que pensaba en los talentos que tenía. Hablado y los quería cuidar. Y le diga, y mi mujer en ese momento no lo podía creer, porque escuchó algo así, de que era el número uno de las firmas. Entonces, esa persona para mí fue muy inspiracional en todo mi ejercicio de liderazgo, porque fue el que me dio coraje, sobre todo. Esto de estar en el grupo humano, pero también el coraje, de ir adelante, de poner, ir. Y cuando era el que jugaba hardball, como decía él, tiraba bola dura, ¿viste? Ahí le tiraban una cara en el pecho. Bueno, eso fue una cosa, fue una persona muy inspiracional. Qué gran ejemplo y qué buena pregunta, ¿eh? Bueno, eso fue una persona muy inspiradora.